Hola parceros de Youtube. El día de hoy les traigo un video acerca de los 15 himnos nacionales más hermosos de América, por lo menos en mi humilde opinión. Cabe destacar que la lista que verán a continuación está dispuesta en orden alfabético, y que todos los himnos solo cuentan con la versión instrumental, para así evitar incidentes con los derechos de autor. Muy bien, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!